¿Todo bien, amigo? ¿Y tú qué? Yo nomás vengo a arreglar tu carro. Te voy a ayudar. A ver, a ver. ¿Tú eres el mecánico que me dio mi papá? No. Yo soy tu alta madrina. ¿Qué? Ay, claro que no. Mira, mi papá no pudo venir y me mandó a mí. Así que yo voy a hacer que tu carro prenda, ¿eh? De volada. ¿Y tú crees que yo voy a dejar que toques mi carro? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que eres mujer. Y tú eres hombre. Y no puedes arreglar tu carro. Así que tú sabes, me puedo ir. Para ver cómo le haces. Pues está bien. Vete. Que llamaré a otro mecánico. Uy, pues a ver cómo le haces, ¿eh? A ver si te ayudan. ¡Ahí nos vemos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¡Detente! Está bien. Te daré el beneficio de la duda. Solo porque traigo prisa. Adelante. Es todo tuyo. Esa voz me gusta. Ya nos estamos entendiendo. Ven. ¡Pero esté para allá! Perdón. Ya quedó. Ya debe funcionar tu carro. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste así de rápido? Porque sé lo que hago. ¿Alguna otra pregunta? O ya podemos terminar aquí. No, no, no. Gracias. Está perfecto. ¿Cuándo te debo? Dos mil pesos. ¿Cuánto? Lo que escuchaste. Oye, yo cobro por lo que sé. Que créeme que venir hasta acá no estuvo nada fácil, ¿eh? Muy bien. Toma. Un consejo. Aprende a no juzgar por las apariencias. Y que tengas lindo día. Creo que no vas a llegar muy lejos en la cadena de tu bicicleta. Lo que me faltaba. No te preocupes. Yo te puedo llevar. ¿Seguro? Mi bicicleta ni siquiera cabe en tu carro. Dejo la cajuela abierta. Mira, tú me ayudaste. Y ahora yo te puedo ayudar a ti. ¿Qué? ¿Qué? Hey, aquí es. Ya llegamos. Listo. Quería agradecerte por ayudarme a arreglar el carro. No hay de qué. Por cierto. No pareces el mismo chico que conocí una mañana. Eso me gusta, ¿eh? Así es. Perdón por haberte juzgado por tus habilidades y por tu género. Así es. Ya viste que las habilidades no tienen género. Qué bueno que ya lo entiendas. Oye, no quiero sonar muy atrevido, pero... ¿Qué te parece si te invito a un café? ¿Qué dices? En señal de agradecimiento. ¿Está bien? Un café no suena nada mal. Muy bien. Te veo más tarde entonces. Muy bien. Adiós. 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 ¿Y por qué no habrá de gustarme? ¿Piensas que por tener un oficio rudo mi personalidad también lo es? No lo sé. Podría ser. Obviamente no. Mira. No porque sea mujer quiere decir que no soy femenina. Lo soy. Y a la vez no necesito de ningún nombre para salir adelante. ¿De verdad que eres una mujer única e interesante? Lo sé. Aunque siempre cargo con eso de que la gente piensa que por ser mujer no sé nada de autos. Y yo siempre me esfuerzo para que se den cuenta que no es así. Siento mucho verte juzgado. De verdad valoro tu trabajo y supongo que me ofreciste tu ayuda porque no mucha gente confía en ti. Así es. No muchos confían en mí. Pero no importa. Si lo que tú quieres es ayudar y poner el ejemplo, entonces a la próxima, antes de juzgar, intenta entender. De verdad. No pensé que una persona así cambiaría tanto mi perspectiva. Pues fíjate que los cambios son parte de la vida, ¿eh? Y a veces es bueno probar cosas que no conocemos. ¿No crees? Tienes razón. ¿Y bien? ¿Se te antoja pedir algo? Sí. En un mundo que evoluciona constantemente, nuestras perspectivas también deben adaptarse para reflejar la diversidad y la igualdad. La próxima vez que nos encontremos con una mujer desempeñando un papel que tradicionalmente se asigna a los hombres, deberíamos reflexionar antes de juzgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.